La idea de la conferencia era hacer un compendio de los principales errores que se cometen al momento de crear aplicaciones software y pues frente a la comunidad académica, la idea era darles un poquitito el contexto de buenas prácticas al respecto de la creación de aplicaciones software que sean exitosas y que puedan ser comercializadas de manera adecuada. Bueno, la importancia de estos eventos para mí, no solo para mí, sino para mis compañeros, es la integración de todas las universidades, de que no solo veamos esto de carácter competitivo, que obviamente todos sabemos que es de carácter competitivo, sino que también sirva para integrarnos y que sirva para ir acomodando los equipos para lo que va a ser ASCUN el próximo año. Para nosotros el valor de estos espacios realmente está en alimentar un espacio como motivacional e inspiración, porque nosotros definitivamente si algo nos pasó a través de los 11 es que nos volvimos un ejemplo del mensaje que queríamos transmitir. Cuando nosotros nos dijeron que el marco era el posconflicto, pero que si era a través del arte y el diseño, nosotros dijimos pues eso es perfecto porque es como la historia de nuestro emprendimiento. Entonces, si había un enfoque es en eso. Algo que venimos haciendo hace un tiempo es crear un puente generacional a través del arte que hacemos. Entonces, coger por ejemplo un episodio histórico que a nosotros no nos pertenece y que realmente hay muchas personas que tienen una infinidad, no solo de experiencia, sino emocional, con un episodio histórico tan impactante como lo es el Holocausto del Palacio de Justicia, nos hace como unos mensajeros de qué puede hacer el arte para la apropiación de la identidad colombiana, de la memoria y definitivamente encontrar nuevos lenguajes a través de los cuales mantener relevante el rol del arte en la sociedad y su impacto en la cultura.